Es dinero del pueblo completamente. La justicia debería actuar de otra manera. Está bien que robó, cometió un hecho, pero no es para tanto. Que lo juguen por eso. Bueno, que eso fue un abuso porque si va a ser un rico, no lo meten preso. A un pobre, a un pobre cristiano, a eso lo meten preso porque no tiene fuerza para... Está mal hecho lo que hizo, sí. Si lo van a trancar hay que lo trancen, pero está mal hecho. Claro, ¿cómo que no estoy de acuerdo? Pues está claro, 100 poesías. Esta poesía está libre de yuca, es malo, meten a gente preso. ¿Lo veo que es malo? Sí, porque hay que robar más cosas y les quedan quietos. Eso yo lo veo como un abuso de poder porque imagínense 7 libras de yuca, donde la libra de yuca uno la consigue a 6 y 7 pesos. Ese señor que cometió eso, joven o viejo como fuera, deberían de haberle dado una oportunidad porque eso lo más que llegaba era a 30 pesos. Eso yo lo veo incorrecto. Él dice que era por hambre. Ah, con más veras eran de haberle dado libertad a esos muchachos porque cuántos millones y millones no se roban aquí en República Dominicana y andan ellos con su cuello en corbata y en jipeta que nadie, un pobre nunca la va a montar. ¿Voyó? Es una injusticia lo que cometió. Porque en verdad, yo creo que para mí, creo que robar 7 libras de yuca no es pertenecemente para comerse. Será como para comérsela, pero no para venderla. Pero yo creo que le hagan como que haga preso por simple caballar de 7 libras de yuca porque eso es muy poca cosa, diría yo. ¿Usted me entiende? No lo veo muy correcto por eso. Él manifestó que era hambre que tenía. Bueno, si él dice que era hambre, bueno, hay que creer eso porque a cada quien hay que...